¡Ey! ¿Qué pasa cachorros? Soy Logo085 y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Dragon Ball Chenovels. Estoy con mi amigo Gonzalo Barça, ¿vale? Y hoy simplemente os voy a traer un vídeo informativo. Bueno, saludos a Gonzalo, que te diga la gente. Hola. Hoy os voy a traer un vídeo informativo, ¿vale? De la nueva actualización del Chenovels, ¿vale? Que es la 1.05. Vale, vamos a empezar. Lo primero y más importante, ¿vale? Como podéis ver, yo ahora mismo soy nivel 81, ¿vale? Entonces, ahora mismo podemos llegar hasta el nivel 85. Lo que pasa es que si os fijáis, hasta el siguiente nivel, el 62.000, ¿vale? Nos pide un huevo de experiencia, ¿vale? Hasta el nivel 85 cuesta bastante subir, ¿vale? Bueno, lo segundo, si os fijáis aquí en datos de juego, le dais R1. Dos veces. Y, ¿veis? Como tengo, ¿veis? Aquí tengo completado el Maestro Yamcha y el Maestro Denshinhan. Y nos sale otro nuevo en dorado, ¿vale? Este será el del DLC que saldrá la Pan, será la Maestra Pan, ¿vale? Vamos a ver. También lo que ha traído esta actualización, ¿sabéis cuando sale una misión en el tiempo correcto y os sale el último monstruo o el último para matar? Que sale aviso, ¿sabes? Entonces, ese porcentaje lo han subido muchísimo. Ahora sale casi siempre, ¿vale? Que antes me acuerdo que para lo del Vegetta, para sacar la ropa del Vegetto, tardabas la hostia porque nunca salía el Vegetto. Pues ahora saldrá casi siempre. Han aumentado un montón el porcentaje ese, ¿vale? Al igual que también han aumentado los drops. O sea, que os darán más equipo, os darán más habilidades, os darán más almaceta, etcétera, 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 ¿vale? Vale. Siguiente. En lugar de aparición, ¿vale? Si os habéis fijado, cuando salgáis de las misiones secundarias apareceréis en uno de estos tres túneles, ¿vale? De estos cuatro túneles, perdón. Aquí en medio saldréis. Y vuestro Maestro, en vez de estar en la figura de Satán, vuestro Maestro siempre estará aquí, al lado de la información, del puesto de información, ¿vale? Y bueno, otra cosilla a comentar que han puesto nueva es que durante el combate eterno, ¿vale? En combate en línea, bueno, no sé si en combate en línea se puede, sí, no. Bueno, en combate eterno, que es PvP, ¿vale? Antes podías usar las pociones, ahora no puedes usar ninguna poción, ¿vale? Es como si fuera una partida igualada. Y bueno, y en principio esto es todo. Y cuando tenga mi Freezer nivel 85, ya subiré algún vídeo para probarlo y para ver cómo funciona, si se nota o no se nota bien que pega. Mira Gonzalo, qué guapa está, mírala. Mira Gonzalo Barça, ¿eh? Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, comentad, suscribiros. Y compartidlo con vuestros amigos. ¡Hasta otra cachorros!